Hola a todos, hoy viene a hacer un día salazar que me da mucho gusto poder hacer porque estoy con María León, talentosísima, cantante, bailarina, actriz y ahorita está protagonizando, hoy no me puedo levantar en el papel de María ¿Tú toca allá? ¿Estás en María? Mi pantalla, está bien padre, me divierto mucho, es un papel que se parece mucho más a mí que el otro que estaba haciendo entonces como que a veces me saca cosas a nivel de terapia, me ayuda a resolver cosas que tengo y cosas que estoy viviendo pero está muy divertido, es un elenco increíble y aprendo todos los días, entonces estoy bien contenta Padrísimo, oye pues vamos a hacer 10 al azar Venga, tengo nervios ¿Qué canción te pone de malas? Yo creo que la de a mover el culo Casi me voy a fiestas, parece que se me pone bastante mal ¿Cuál es tu chiste favorito? Es un chiste que siempre cuento y nunca da la misma risa que cuando me lo contaron a mí Pero cada vez que lo cuento me acuerdo y me río, o sea nunca lo puedo terminar de contar porque ya me estoy muriendo de la risa para nadie le parecen tan chistos Bueno, esto lo cuentas grabando de lujo, estoy su fan Son dos tipos que están caminando y se caen en una fosa séptica Pero están todas llenas de cagadero, disculpen la canción Es YouTube, no importa Bueno, terminan los tipos así, están a punto así de volverse y de comerse toda la suciedad Y empieza uno, auxilio, rompó su cara Y el otro, tranquilo, ahorita nos ayudan No, nos vamos a morir Cálmate, ahorita nos sacan No, es que si nos vamos a morir ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices eso? Es que me estoy cagando Y a mí siempre me da mucha risa Pero ves, no, es tan chistoso ¿Sabes qué pasa? Que uno dice, es que guácala, pero sí, qué risa, pero guácala Tres En los comentarios pónganos, a ustedes que les gustó el chiste Tú no sabes, ¿cuántos hermanos tienes? Tengo una hermanita ¿Una nada más? Mi hermanita, que ya tiene 26 años, pero para mí siempre va a ser mi hermanita Súper talentosa Cuatro, ¿pronto la vamos a ver en el medio también? Estuvo en la voz Ah, y esa nadie la supo, a ver Estuvo en la voz, se llama Cristina León Tiene un grupo impresionante de rock pop que se llama Adela Es cineasta, entonces ella hace sus propios videos Es una de las principales artistas de Red Bull Entonces graba deportes extremos con unas cámaras estas como GoPro y todo eso Es una genio que aparte es una belleza hermosa, es hermosísima por donde y por fuera Y yo espero que pronto sea justicia a su talento y a su belleza y pues nos acompañe acá en DF Vas a ver que si es tan talentosa como tú, pronto Más Si pudieras cambiar el mundo, ¿qué cambiarías primero? Primero cambiaría muchísimas situaciones que están pasando en el país Me parece muy triste No sé desde dónde viene el huevo o la gallina Pero creo que esa es la primera parte que debe cambiar Conciencia, educación Volver a fomentar, jugar afuera, en la calle Dejar un poquito la tecnología al lado Yo creo que eso nos puede hacer mucho más conscientes de la vida, de vivir Y no estar tan atentos al temor y a estar tan sometidos a estas injusticias y violencia Y cosas que estamos pasando, entonces eso cambiaría Si tuvieras tres deseos, ¿qué pedirías? Y no sabrá decir todos los deseos que yo quiera Son tres El primero, yo creo que se convirtiera en, se realizara este cambio que te dije anteriormente El primero El segundo, pues yo creo que todo mundo pudiera sentir esa satisfacción de cuando haces lo que te gusta O sea, la gente que hace lo que le gusta es gente feliz, contenta, que no tiene ansiedad de sociedades y cosas raras Y entonces yo los subypoderes ¿Por qué no? ¿Pero todos o cuál te gustaría en particular? Pues mira, me encantaría el de volar El de la invisibilidad Y el de tener el tiempo Creo que son los tres poderes que más me gustan No, pues ya con eso ¿Verdad? Ya con eso Seis ¿Practicas algún deporte? Pues me gusta mucho yoga Soy gimnasta de chavita y a veces me evento mis machinuepas cuando tengo chance Bueno, y te acabamos de ver en bailando por un sueño Y bueno, para mí la lanza pues es mi deporte y es mi vida y todo Entonces sí, trato de seguirle ¿Santa Claus o los reyes fueron buenos contigo? ¿Cuál llegaba para ti? ¿Santa o los reyes? Santa ¿Y se portó bien contigo? Se portó increíble La verdad es que toda la historia que pasó atrás de Santa se contó muy bien desde la parte de mis papás Entonces Santa llegaba a casa y había siempre hollín, siempre estaba en las huellas ¿En serio? Me dejaban cartas porque les decía, si vienes firma aquí, ¿no? Entonces mi ilusión de Santa siempre estuvo súper bien nutrida Siempre se comía las galletas que preparábamos Y pues ya, con una época muy buenísima onda No, buenísima onda, se portó muy bien ¿Tienes mascotas? Tengo una perrita que acabo de adoptar que se llama Micaela Ok Que tiene cinco meses, la recogimos de una pensión Es súper cariñosa Y en Guadalajara, en casa de mis papás, hay dos yorkis y un vasete de jamón Amantes de los perros ¿Qué película viste más recientemente? ¿Qué película vi más recientemente? Híjole Vi un documental, porque la verdad es que casi no tengo tiempo Porque se llama Grasa contra azúcar Y son dos hermanos gemelos que van y empiezan a hacerse estudios Para concientizar a la gente de los efectos que tiene la grasa y el azúcar Y los dos combinados Y me pareció súper interesante Son más documentales que de película Cuando ves la televisión, ¿qué programas prefieres? No tengo televisión O sea, como sales en la tele pero no tienes tele Pero no tengo tele Sí, la verdad es que no tengo mucho tiempo para ver la televisión Prefiero dedicarlo a leer o a ver otro tipo de cosas Sí, la mejor manera de difundir es a través del recurso más mediático Que es en este caso la televisión Todo el mundo tiene televisión en su casa Yo no Entonces, pues prefiero cuando veo la computadora Prefiero ver documentales O películas que son como importantes de ver por taquilleras O porque hay amigos ahí O porque me lo recomienden Pero sí, casi no veo Pues ya nada más resta que nos platicas ¿Cuáles son tus planes? ¿Playa Limbo? ¿Hoy no me puedo levantar? ¿Tú? Bueno, hoy no me puedo levantar Sigo aquí, estoy muy contenta Espero que sea mucho más tiempo La obra está a punto de cumplir un año en febrero Entonces, pues estamos muy, muy emocionados Con Playa acabamos de grabar un DVD en vivo Que va a salir, me imagino que en marzo Ya el sencillo sale el 10 de noviembre El 20 de noviembre sale el video Es una carga de energía de todos los diseños que llevamos juntos Una celebración con músicos nuevos Las canciones son poderosas Son remixes de las canciones que ya hicimos Nuevas versiones Vienen cuatro temas inéditos La canción del tema de la novela Donde va nuestro amor En homenaje a la canción original Y pues muy contentos con todos los planes que vienen También estoy en el homenaje a Chabela Entonces ha sido una maravilla Un aprendizaje Primero de manera emocional Después de manera profesional Porque son unas reinas, unas guerreras Y unas cantantes que he admirado Desde que estoy chiquita Yo las escuchaba desde que estoy chiquita Y crecí con ellas Entonces, pues para mí es un sueño realizado O sea, el homenaje a esta mujer Aparte son unas mujeres que tienen Son activistas Tienen esta cuestión tan valiosa Y no soy tan bonita de la vida Y de amar a tu país Que yo creo que es algo que No se aprende en ningún otro lugar Más que con ellas Y pues ojalá que Creo que va a haber un auditor nacional Y tú estén al pendiente Y me encantará Sí, pendiente de las fechas Sí Pues muchas gracias María Eso fue Vía Sazar Con Mariana Sobreviví ¡Gracias! 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 ¡Gracias!